Necesito decir la verdad de lo que pasó, porque yo veo que en todos lados sale que a él lo mataron por venganza a la madre, y nada que ver, era un pibe sano, tenía lo suyo como cualquiera, pero él no robaba, él no andaba vendiendo droga, nada. Todo esto fue una confusión, una persona armó un quilombo y por culpa de eso la pagó él. Esa persona, si querés digo el nombre, se llama Brisa Rodríguez, es prima mía. Ella armó un puterío con otro, acusándolo a otro hermano mío, y por culpa de eso la pagó él. Y después ella, porque como después se enteró Alan Funes que era mentira, y la quise ir a agarrar, ella ahí nos contó la verdad de todo, para que nosotros vayamos y la defendamos. Estefanía, vamos a explicar esto. A tu hermano lo habían señalado como el que había matado... No, no, como el que había sido cómplice, sería, como el que había sido cómplice de la muerte de la madre. Algo así, de los Funes, sí, de la madre de los Funes. Bueno, entonces ahí empezó todo. Esto empezó como un mes atrás, después no enteramos todo. Empezó como un mes atrás que ella armó todo eso. Porque ella salía con uno de los municipales y salía también con uno de la banda de los Funes. ¿Y a tu hermano quién lo mata? A Alan Funes lo mata, en el pasillo acá de Amiguino, que era el pasillo, ahí lo mata. Pero mi hermano, cuando él lo va a amenazar todo, pensó que era en joda, de mentira, una broma. Porque como él el día anterior lo había saludado a ellos, él se hablaba con ellos. Él antes trabajaba, el padre tenía una hortulería ahí, trabajaba para ellos, todo. Mi hermano arreglaba moto antes, cuando era más chico, y el padre de ellos siempre le traía moto para que la arregle, todo. Ahora, ¿por qué estás tan segura que fue Alan? Primero porque, bueno, un montón de gente lo vio. Como te puedo decir, él se paró y había 20 alrededor. Nadie hizo nada, obvio. Pero todos te cuentan, pero nadie quiere salir de testigo. Tenemos un solo testigo, que lo hace porque sabe que mi hermano era un pibe bueno, legal. Ahora, ¿y dónde está Alan Funes ahora? La verdad no sé, yo no sé. Yo no lo vi más, pero dicen que anda por acá. Tiene prisión domiciliaria, pero él anda por todos lados igual. Él sigue por todos lados, libre, hace lo que quiere. ¿Cómo vivís vos sabiendo que el asesino de tu hermano anda suelto a pocos metros seguramente de tu casa? Sí, él vive a una cuadra y media de mi casa. Yo vivo mal, pero no por miedo de nosotros, porque nosotros no hicimos nada, igual que mi hermano tampoco. Pero mal porque al final no la pagó con nada. Y mi hermano está muerto, por nada. Porque ni tampoco que se puso a investigar si la verdad no, nada más le dijeron eso y fue y lo mató así como sin la nada. Vos no tenés problema con nadie, pero uno no sabe. Vos capaz que estás caminando y va caminando y al lado tuyo va otro y vos no sabés si ese tiene problema. Y le pegan y te pegan a vos y te matan también. Porque ahora es así. Ellos le tiran al que le tienen bronca y si hay otro al lado le pegan igual, no le importa. Yo directamente para allá, para Ayacucho, no voy más. No voy más. ¿Crees que lo cubre algún sector de la policía? ¿La justicia no lo busca como lo tiene que buscar? No, lo cubre la policía. Para mí lo cubre la policía. Porque por la plata baila el mundo, es así. Sí, miedo tenemos, viste, pero tenemos que seguir viviendo igual. No nos queda otra. Así se vive en el barrio. Sí, así se vive. Así se vive. Vos ya a una cierta hora que ya no podés salir. O viste, si vos ya ves caras raras, capaz que no tiene que ver caras raras, ya te tenés que meter adentro. Hay muchos bunkers, no solo de ellos, hay un montón de gente. No solo de ellos.